Música 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 Bueno mis amores como están en el video del día de hoy Como ustedes saben si ustedes tienen audífonos Los audífonos normalmente se descomponen Porque andan desregados Andan revueltos con los audífonos Entonces para que no nos pase esto Música 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 Les traje este video de como hacer un ordenador Vamos a ponerle así, un ordenador para los audífonos Para que no los tengan regados Como yo Por eso se me descomponen Muchos audífonos Entonces pues vamos a comenzar con este videito Los materiales son los siguientes Tela Tijeras Un molde de un puerquito Una pluma Hilos Y aguja Unos audífonos Tomar el fieltro blanco Y la tela rosa Y vamos a calcar el puerquito Música Música Ya que tenemos marcadas las tres partes Que la de afuera, la de en medio y la de adentro Ahora lo que vamos a hacer Vamos a calcar las partes que son la nariz La nariz, lo sonrojado y las orejas Se me olvidó decirles que también necesitamos un pegote Ya puede ser que lo tengamos que pegar como este O que se ha cosido Tengamos todas las piezas También vamos a sacar la medida del pegote Que es donde va aquí Ahora lo único que falta es unir todo Lo vamos a unir de la siguiente manera Lo vamos a coser de manera que esos tres queden juntos Y procedemos a coser todas las piezas Así es como nos queda ya unido Yo ya le puse las orejas Ya le puse sus chapitas Ahora nada más falta hacer la nariz La nariz se la vamos a pegar con silicón Los ojos se las vamos a hacer con plumón Y las patitas se las vamos a hacer con plumón Música ¡Suscríbete! Ahora vamos a poner lo que es el pegote Música Así es como se ve Eso es todo por el video del día de hoy Voltearon esto Si, si, si Si les gustó mucho No olviden darle like Ponerle tus favoritos Compartirlo Y comentar Suscríbanse al canal Acá vaquito Activen la campanita Que está acá abajo Y síganme en todas mis redes sociales Se las digo acá abajo En la descripción Por eso en el próximo video Adiós mis amores Los amo ¡Suscríbete!